Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Todo por Temperley TV El CELES se sigue preparando con todo de cara a la nueva temporada Estuvimos en el predio de Fuetra y conversamos con los protagonistas Ya falta poco, estamos todos un poco ansiosos Se extraña jugar, siempre después de la vacaciones uno viene con ganas Porque jugar al fútbol es lo que a uno le gusta Y esperas el momento de que arranque el gol de la campeonato Así que faltan 10 días, ¿no? 10 o 11 días Para la segunda fecha de la segunda rueda Y estamos todos con ganas de que explote la cancha nuestra Si bien todo es importante, el segundo semestre se ve en qué queda cada equipo Estamos en una buena posición y si bien una segunda rueda muy complicada Pero con mucha confianza en el trabajo que venimos haciendo y en el equipo que tenemos Se lo ve a todos con muchas ganas, está todo muy competitivo Ya desde un trabajo físico hasta un picado Se juega como si fuese un partido de domingo o de lunes o de martes Viste que siempre jugamos como cualquier día Así que se armó un equipo muy competitivo Y tanto nosotros como ustedes creo que estamos solucionados Terminé mal el último partido pero ya estoy un poco mejor Y obviamente que para el 26 voy a... Si Fitos me quiere poner voy a... Voy a estar ahí dentro de la cancha Me veo... Me veo festejando sinceramente lo dije de... De la primera fecha de la primera rueda Yo me tengo una fe bárbara y me veo festejando con todos mis compañeros Y con todo el pueblo mazolero Y con todo el pueblo mazolero Nada, tratar de salir como lo hicimos el año pasado por ahí Tratar de no cometer los errores que por ahí cometimos Y tratar de los que... De la jugada que pudimos tener por ahí en algunos partidos Tuvieron muchas chances de gol y no las pudimos convertir Nada, pensar, seguir laburando Falta todavía una semana más esta Tratar de ponernos a punto Y nada, pensar ya como decís vos en colegiales Que es el primer rival y es nuestra cancha, ¿no? Por ahí el año pasado arrancamos bien por ahí con Flandria Hoy a Flandria ya hemos jugado los dos partidos Por ahí arrancamos con otro equipo por ahí De no cometer los errores que hemos cometido Tratar de no... Tratar de empatar pocos partidos Siempre sirve el punto Pero bueno, nos tenemos que hacer fuerte de local Por ahí el año pasado perdimos muchos partidos local Eso no puede pasar Estamos en nuestra cancha, tenemos que hacernos fuerte Por ahí seguir jugando de visitante Como por ahí otras veces Otro campeonato de Temporle por ahí de local Se hacía muy fuerte Y de visitante por ahí perdía la mayoría de los partidos No se podía rescatar un punto Pero hoy, el año pasado fue al revés Hemos ganado muchos partidos de visitante Por ahí de local nos costó un poco Pero bueno, hay que tratar de corregir lo que te digo Tratar de hacernos fuerte de local Que eso nos va a llevar muy arriba Cambiemos de actividad Hay más informaciones Todo por Temporle y TV El gimnasio está desde hace cuatro meses Aproximadamente, tres meses y medio Y bueno, hay distintos tipos de actividades Tenemos el salón de aeróbica Con clases de GAP Entrenamiento funcional que se practican afuera Clases de gimnasia X55 Tenemos salón de spinning Salón de aparatos Estamos abiertos de 7 de la mañana a 23 horas Ininterrumpidamente Todo el tiempo abierto Así que siempre hay un instructor Yo estoy por la mañana Hay dos chicos más Por la tarde y al mediodía Los sábados El horario es de 8 de la mañana a 18 horas Así que bueno Los horarios son bastante amplios y cómodos Los socios por supuesto tienen un descuento En la cuota mensual Y pueden ingresar también personas Que no estén asociadas al Club Temporle La idea es invitar a la gente Para que venga A conocer el lugar Toda la infraestructura La atención que nosotros les damos Siempre es personalizada Siempre hay un encargado Están los dueños Si no estoy yo, están los dueños Y bueno, obviamente A todo el mundo le aconsejo hacer Actividad física, deportes No solo por la parte estética Sino también por el tema de salud Y nada Que vengan a conocer Y prueben nuestro producto Que no van a tener ninguna duda En continuar en actividades acá en el gimnasio Hasta acá Todo por Temporle TV Encontrar cada día Desde las 10 de la noche